Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos Jesucristo fue el peor hipócrita del mundo que se hacía pasar por un santo Bien que criticaba a los pecadores diciendo que el que estuviera libre de pecado Tirara la primera piedra en contra de un pecador Poca gente sabe que en realidad Jesús era un borracho pervertido Al cual una vez lo encontraron en una cueva comiéndose a una persona Luego también además nació con poderes divinos porque supuestamente era el hijo de Dios Pero jamás liberó a los israelitas de los opresores romanos Además se le podía ver a veces borracho en las calles ofendiendo a personas Jesús fue todo menos un santo, un delincuente, un criminal y un mentiroso Pero todo menos un santo En realidad Jesús no era Dios ni tampoco tenía poderes Lo que hacía eran trucos para engañar a las personas Por ejemplo cuando caminó sobre el agua, el agua estaba congelada Esto Jesús lo sabía y aprovechó la ignorancia de sus discípulos para engañarlos Igualmente cuando multiplicó las piedras en pan En realidad eran piedras que adentro de ellas había peces adentro Pero fue un truco con el cual engañaron a miles de personas Después de que Jesús les explicó a sus discípulos que todo era mentira Él no era un Dios y todo se trataba de un negocio para hacerse rico Y así fue como pasó Fueron tantos los engañados que Jesús se hizo rico Y después el imperio romano creó la religión católica para seguir dominando el mundo Jesús en realidad fue el pionero de la maldad y la ignorancia Porque por su culpa la humanidad está ciega y la tienen dominada mediante un sistema Que fue fundado por Jesús El cual no permite la evolución de esta sociedad Algún día la humanidad se dará cuenta de la verdad Y llorarán por todos los muertos inocentes que han sido la consecuencia De haber seguido a un sistema fundado por un líder espiritual corrupto y criminal Es decir Jesús Jesús